Esta es una producción de Grupo Fórmula. Andrea Meraz, desde el Estadio Olímpico de CEU. Andrea, buen día. Muy buenos días, Ciro, Manuel. Pues sí, estamos aquí en el Estadio Olímpico Universitario, donde se reciben a personas provenientes de la Alcaldía Coajimalpa, Coyoacán, y también Magdalena Contreras, Ciro, para la segunda dosis de AstraZeneca, edades de 40 a 49 años de edad. Son 72 módulos de vacunación y como podemos ver en las imágenes de mi compañero Óscar Jiménez, contrario a lo que vimos con los jóvenes de 18 a 29 años en esta ocasión, todavía se les colocan estas sillas a este grupo de edad para poder ser vacunados y posteriormente trasladados al tema de la observación que durará unos 20 minutos. Sí ha habido gran cantidad de personas de estas dos alcaldías, también se están vacunando en Milpa Alta, Coajimalpa, Tlalpan, Coyacán y Tlalpan, personas de 40 a 49 años de edad. Se busca vacunar a 284 mil personas en esta semana, Ciro. Recordar que durante estos días no se van a poner primeras dosis para jóvenes de 18 a 29 años de edad y también pues estará aquí en esta cédula pues de vacunación al menos dos alcaldías recibiendo la segunda dosis de vacuna, Ciro. Bueno, muchas gracias Andrea. Por cierto, escuchábamos que está, ponen por ahí, pasa una persona diciendo que la vacuna se pone gracias al presidente López Obrador, me imagino que es un anónimo por ahí, no es... Pues no tan anónimo, Ciro, porque son personas con chaleco verde, con... Ah, son ellos. ...este distintivo del gobierno de la Ciudad de México, con una bocina en el que ponen que en el que, pues gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias a la jefa de gobierno Claudia Shein. Eso no debería ser. ...se tiene pues este proceso de vacunación. Pues... Pues no debería ser. No, pero es prácticamente la bienvenida que se está dando en este módulo de vacunación, Ciro. No, gracias a los contribuyentes, que son los que con los impuestos ponen el dinero. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No lo habían hecho en un principio, Claudia Sheinbaum. Pero están recuperando la ciudad. No lo había hecho en un principio. A golpes y ridículos como este, están recuperando la ciudad. Qué ridículo. Qué ridículo. Y además, qué gran mentira, ¿eh? Las vacunas no se están poniendo gracias al presidente López Obrador. Claudia Sheinbaum, como algunos otros gobernadores, han hecho un muy buen trabajo de organización. Pero ellos no compraron las vacunas. No, no, no. No, sí las compraron. Hicieron la operación de compra. Pero con dinero, con dinero de los contribuyentes. En fin. Andrea, gracias. Maru Rojo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!